Lo decíamos, jornada clave en la legislatura. Estamos en vivo y en directo junto con Mario Urzúa para conocer los últimos detalles y novedades vinculadas con los proyectos impulsados por el Ejecutivo Provincial. Ya sabemos que hay un aval por parte de diputados de la Ruta 82, de la mejora del endeudamiento, Mario. Así es, Sofía. Bueno, ya se podía prever la semana pasada. Recordemos que el Ejecutivo había remitido un proyecto que contemplaba cuatro obras que fueron consideradas clave, como decíamos al principio, por el propio gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Pero la semana pasada ingresó un proyecto aquí a la legislatura que hablaba solo de una de esas obras, que es la remodelación, ampliación o mejora de la Ruta 82, la ruta que va hacia Cacheuta. Y allí se podía llegar a entender por dónde venía la cosa. Ya el peronismo había dicho semanas atrás que solo iba a analizar obra por obra, que no iba a analizar el paquete completo como pretendía el Ejecutivo. Y este ingreso daba la pauta, o hacía entender que en definitiva eso es lo que iba a pasar y fue lo que pasó en la jornada de hoy. Acuerdo muy temprano, arrancaron entre 8, 8 y media de la mañana con llamadas telefónicas. Después reuniones interbloque aquí en el Palacio Legislativo. Después pasaron a la Comisión de Estado Parlamentario, de Labor Parlamentaria, donde se le da ingreso a ese proyecto donde no se modificó absolutamente nada. Y a pesar de que estaba previsto que a las 11 de la mañana comenzara la sesión, 11.50 aproximadamente, ya estaba todo listo. Y en un trámite absolutamente exprés, 25 minutos, media hora, a lo sumo, se terminó aprobando aquí. Se consiguieron los dos tercios necesarios, media sanción para la obra de la Ruta 82 que necesita financiamiento del BID. Financiamiento que se había puesto en tela de juicio en algún momento por parte del peronismo, que aparentemente ahora no es tan complicado como se decía en aquel momento. ¿Qué tuvo que ceder el Ejecutivo? A ver, ¿qué tuvo que entregar o qué fue clave para este acuerdo? Se lo preguntamos a la Ministra de Hacienda, Pablo Alacino. ¿Cómo le va, Ministra? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, muy buen resumen. Eso es todo lo que ha pasado en estos días. Presentamos un proyecto que incluía cuatro obras. Ese proyecto lo había presentado el Ejecutivo. Y luego, bueno, de varias visitas que hicimos los ministros a las comisiones. Y, por supuesto, el trabajo de los diputados, que son los que se encargan de hablar con el resto, con sus pares, decidieron presentar por diputados el proyecto solo para la refuncionalización, la obra de la Ruta 82. Ruta que, bueno, hoy tiene media sanción, el pedido de endeudamiento para poder concretarla y que en horas de la tarde, bueno, estará a lo mejor sancionándose la ley, que es lo que nosotros esperamos para poder terminar los trámites burocráticos y administrativos que requieren poder firmar el contrato con el banco el 3 de agosto. Eso es lo que nos corría como plazo y era la premura o la urgencia que tenía el Ejecutivo, ese vencimiento del 3 de agosto. Exactamente. Nosotros hace muchos años, ya que venimos trabajando en planificar esta obra, hemos tenido varias visitas del banco a la provincia. En ella se ha recorrido toda la traza. Y la verdad que es mucho trabajo de distintas jurisdicciones del Ministerio de Infraestructura de la provincia, las que han estado involucradas. Y tener esta posibilidad de ese endeudamiento y de poder realizar esta obra que lo que a las postres va a generar es crecimiento para la provincia, hubiese sido una pena perderlo. ¿Y las otras tres se pueden perder? Las otras tres se han convenido conversarlas luego del 29 de septiembre, luego de las elecciones para gobernador de la provincia de Mendoza. Las tres son muy importantes. Esta tenía una premura, como decías vos, del tiempo. También Girsu tiene un problemita de tiempos, pero permitía un delay un poquito más amplio. Son obras que son muy importantes porque van interconectadas. Acuaductos, ya sería el tercer acueducto que se realizaría en la provincia de Mendoza. La doble vía, bueno, o el ingreso a Río Avia, que tiene un reclamo muy importante por parte de la zona este de la provincia. Y bueno, el Girsu, que es indispensable tener Girsu si queremos pensar en un país desarrollado. No hablamos de eso, hablamos de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Exactamente, hablamos de que la gente puede vivir de la basura, pero no debe vivir en la basura. Basta de basura al ejacero abierto. Y que la propia basura puede generar energía y se va repagando, ¿no? Todo el sacrificio que hacen los municipios de llevar la basura. Se forma un consorcio y todo el sacrificio que hacen de llevar la basura hacia un sector. Luego es devuelto con la venta de energía. Ya se va tranquila, tendiendo en cuenta el número aquí en Diputados. A la luz de lo que puede pasar a la tarde, ya prácticamente está todo resuelto. Tranquila, pero con muchos trámites por hacer ahora. Necesitamos el dictamen de, primero el nuestro, el del Ministerio de Hacienda. Y bueno, ponernos ya a trabajar. Apenas tengamos el número de la ley, vamos a poder incluirlo en los pedidos de dictamen. Y bueno, y sancionarla rápidamente. Así podemos contar con este recurso que nos va a permitir, vuelvo a decir, crecer a todos los mendocinos. Gracias, Ministro. Cuando quiera. Está con nosotros también el diputado Jorge López, quien es el responsable, o sea, el autor de este proyecto, a su vez presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. ¿Qué tuvo que ceder el oficialismo para llegar al acuerdo hoy? No, primero me parece que lo que se ha logrado es un buen acuerdo a efectos de materializar esta obra, a efectos de que la provincia siga siendo ejemplo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No haber tenido esta autorización nos dejaba muy mal, como un mal ejemplo a nivel internacional. No ha habido proyectos del BID que hayan sido rechazados, teniendo en cuenta las condiciones beneficiosas que para cada unidad ejecutora tienen. Lo que hicimos fue acordar con el justicialismo el tratamiento de los proyectos en forma individual. Lo materializamos a través de un proyecto que presentamos junto con el diputado Paredes y el diputado Bifi, a efectos de no perjudicar a los otros tres proyectos que consideramos que son muy importantes, que consideramos que también corremos riesgos en el caso de la planta de tratamiento de residuos óleos urbanos, dado que estamos en una lucha contra otras provincias que también disputan el financiamiento de estos proyectos y es por ello que nos encontrará en las próximas semanas, en los próximos días, trabajando, aclarando, dando información y lógicamente debatiendo con el resto de los bloques para que podamos acordar en algún momento también tener esa autorización y poder materializarlo.